En la petición de la Fiscalía General de la República, la Interpol giró fichas rojas para localizar y detener a la esposa de Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira, y a sus hermanos Humberto, Gloria, Luz María y Esperanza García Luna. Además, la Fiscalía también informó que cuentan con tres órdenes de aprehensión vigentes en contra del exsecretario de Seguridad y de su familia, independientes al proceso que enfrenta en Estados Unidos por narcotráfico. La primera orden corresponde a la participación de García Luna en el caso Rápido y Furioso, mediante el cual se interrujeron ilegalmente armas al país. La segunda por su participación en un daño patrimonial de más de 64 mil millones de pesos tras la construcción y operación de diversos penales federales. Y la tercera tiene que ver con su participación en contratos ilegales de equipamientos de cárceles públicas federales, cuyo daño se estima en más de 5 mil millones de pesos a través de contratos ilegales. Cabe mencionar que, por alguna razón no explicada, en el comunicado de la Fiscalía, no incluye la orden de aprehensión dictada en enero pasado contra García Luna por presunto enriquecimiento ilícito por 27 millones de pesos, debido a que sus propiedades y cuentas bancarias no corresponderían con sus ingresos.